Motorola es actualmente la única firma que apuesta muy fuerte por el concepto modular. En este video vamos a ver de lo que es el capaz el Moto Z2 Force y sus Moto Mods. La moda y el estilo no tienen que estar pilares con la tecnología. Motorola sabe esto y por eso ha creado los Style Shells. Básicamente son Moto Mods que, bueno, no añaden ninguna función extra, pero hacen que tu Moto Z2 Force o cualquier integrante de la familia Z se vea bien y diferente. Pasamos a los Moto Mods que sí añaden una función extra a los Moto Z. El primero es la batería que lleva por nombre Power Pack. Su capacidad es de 2220 mAh y es importante mencionar que todos los Moto Mods, tanto de primera como de segunda generación, son retrocompatibles entre los Moto Z de primera y segunda generación. Además, también son compatibles con la familia Moto Z Play. De la mano del Moto Power Pack tenemos el Turbo Power Pack, que tiene como principal característica la tecnología de carga rápida Turbo Power de Motorola. Este Moto Mods sí cuenta con un puerto USB tipo C adicional para realizar la carga independiente de su capacidad de 3490 mAh. Motorola entra al mercado de las cámaras 360 con el Moto Camera 360. Es básicamente un Moto Mods que añade una cámara capaz de tomar video y fotografías en 360 grados. Cabe mencionar que aquí también es retrocompatible, pero algunos Moto Mods necesitarán una actualización en los smartphones para poder funcionar correctamente. El GBL Sound Boost 2 es la segunda generación de la bocina presentada con el Moto Z original. Como su nombre indica, fue fabricada en conjunto con GBL, reconocida firme en el mercado de audio. Su funcionamiento es igual de sencillo que el de otros módulos. Basta con añadirlo a la parte trasera del Moto Z para que sea detectado. Cuenta con una aplicación desde donde podemos ecualizar el sonido según nuestros gustos. Cuenta con puerto USB Type-C para su carga independiente y con un soporte para poder recargar el smartphone en una superficie plana. El Moto Instashire Projector fue uno de los primeros Moto Mods introducidos junto con el Moto Z original. Se trata de un proyector portátil capaz de transmitir en una superficie plana el contenido que visualizamos en la pantalla del smartphone. Cuenta con botón de encendido, control de enfoque y puerto USB Type-C para su carga independiente. El Moto Game Pack es el lanzamiento más reciente de Motorola. Como podemos ver, añade al Moto Z2 Force controles stick, botones de control y de sistema para disfrutar mucho más fácilmente de numerosos juegos. Importante hacer mención de la aplicación en donde podemos ver la lista completa de títulos compatibles con este módulo. Ojo, no podemos descargarlos desde esta app, pero redirecciona automáticamente a la tienda de Android. El concepto de modularidad de Motorola es uno de los más interesantes que hemos visto. Queda demostrado que los Moto Mods son muy fáciles de poner, quitar y usar. Sin embargo, hay algunos que son más útiles que otros, como por ejemplo las baterías externas que nos pueden ayudar en caso de una emergencia. Aún así, todo queda sujeto a las posibilidades, necesidades y por supuesto, a los gustos de los usuarios. ¡Gracias!